Súmate, súmate, suma el cambio, todo Putumayo con la fuerza del cambio Súmate, súmate, súmate al cambio, vamos Putumayo con la fuerza del cambio Ya llega, ya viene la fuerza del cambio, se vive y se siente la fuerza del cambio Acá en Putumayo, la fuerza del cambio, ya llega, ya viene la fuerza del cambio